Hola y bienvenido al canal de Tony, mira como juego al Jurassic Park Wilder para irme a un torneo jurásico pvp se encargan los torneos jurásicos estoy dentro de la liga oro hay que participar con 12 billetas para tener la opción a ganar 48 y 30 trofeos si utilizas coritos aurus son cinco trofeos más el adn de los muchos que están juego hay que luchar pues por 12 billeta cos entrando al sorteo de cuartos de final que ya está terminándose quinta posición y mi combate no va a empezar ral pues allá voy con los equipos que casi siempre utilizó amargas aurus es de nivel 40 981 de ferocidad triosaurus de nivel 30 mejor voy a utilizar a yo tiranos de nivel 40 732 de velocidad y al albertosaurus también de nivel 40 692 de 2 mil 405 es lo que he elegido ral 2 mil 454 mucha igualdad en la arena de la muerte a luchar va a ser ral el que comience con pach y rhinosaurus vale pues no ha hecho un buen golpe esto comienza bien y esta carga hace 2.200 el doble el segundo golpe que hace ral si mejora o tira por ese lado o no no se anda con chiquitas un especial y casi 3.000 que me quita golpetazo de la margas aurus contra el suelo se levanta todavía con fuerza otra carga más y muy heridos tal para que los autos puede ser que quiera en el tercer turno mientras el mío aguante mira lo perfecto el daño es brutal una carga psicológicamente me pongo por delante en el combate ral saca su tríos aurus y a ver cómo ataca en la margas aurus puede tener suerte y quedarse vivo que a lo fenomenal vamos con el barrido reventamos una parte del tríos aurus a ver ralph ahora si acerta y me elimina mi primer dinosaurio tengo que sacar al bestia yo tirados para otro barril hito de 2.300 y atención que real puede perder su segundo dinosaurio tiene con otro especial el chiquitito de uñas afiladas me quita 3.000 macho bastante daño esto hay que vengarlo un bonito barrido tríos aurus fuera me tengo que ver frente a frente al estegosaurus otro especial y ya es el tercero para eliminar más yu tiranos no las vemos con alberto saurus tiene más vida pero ojo yo tengo más ataque ha bloqueado yo también voy a hacerlo no voy a una carga y otro bloqueo bueno venga no voy a gastar colmillos por primera vez a mi alberto saurus así el daño le hará más fuerte me quita solo 900 pues ni nada solo la movió la cabeza otra carga otro bloqueo de ralph y ahora ya puedo meter los especiales hasta ceja y ceja ya voy primer especial todo visto la boca que tiene este hombre bueno este hombre este animal pues esto es que alguien tira los alburre se tiró como cielo madre mía de boca tiene allá viene estemos a oro y también 500 no va a ver con pasión una carga ya ganar el torneo baila el alberto saurus para celebrarlo clasificándome para semifinales en las que me enfrentaré a javier por arriba en la y la contrarre no hombre por fin empiezo un combate esto me hace a enviar el equipo voy a sacar al carnotaurus de primeras nivel 39 780 de ferocidad alpac y rhinosaurus 40 y al giganotosaurus nivel 40 en total 2683 de ferocidad javier quiere ganarme con un grupo formado por 2737 y las esperanzas están ahí porque igualadísimo eso sí miras al estego y al tirano y piensas este me gana pues vamos a intentar que sea lo contrario carga de carnotaurus estemos a un rebozado por el suelo como un albóndega bien ahí puede estar la clave de la diferencia otra carga más de carnotaurus estemos a un golpe madre mía tomó de una ventaja alucinante y hay que mantenerla no hay que cometer errores los errores como siempre se pagan otra carga más estegosaurus fuera tiene un bonito en asunto cerató y sólo quita 1800 vale 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 esto es bonito se ha puesto la el torneo bastante bien la batalla vamos con esa carga volcamiento de las 12 datos le vuelven a poner de pie me elimina el carnotaurus que ha aguantado fenomenal ha hecho un buen trabajo aquí rinosauros te elijo a ti para que des una carga en las 12 datos este ya está torcido hacia la izquierda falla javier tranquilidad en el banquillo de tony a pesar de que javier aguanta y con una defensa esto está un poquito ya más decidido no va a ver que ya los minutos finales otra carga más quitan las autos de datos de en medio se viene el tiranosaurus tienen los tres y es efectivamente dos alumnos especiales quitarme 3.600 y encima aguanta para que los autos que bien se suelen colmillos un mordisco que cubre javier con defensa me hace otro especial para eliminar albaquerrinosauros y vamos con el giganotosaurus que son igual a igual mordisco que bloquea javier viendo que se va a venir con especiales voy a cubrir pero efectivamente ha hecho los tres seguidos y ahora pues no queda otra solución que ir mordisco a mordisco para comerme el bocata de dinosauros tiranosaurus rex sufriendo el 400 al gano voy a levantarle y ahora con un especial esto se acaba todo mejor no hacer sufrir a javier que disfrute del ataque de mi giganotosaurus de 4.600 para reventar al tirano rex y clasificarme para la gran final de este torneo en la que espero a renzo que eliminó a la isla y además comienzo el combate fenómeno porque tengo pensado llevar a alguien importante voy a resucitar o algo llevo el triosauros no resucitó al giganotosaurus por 19 billetacos y lo mando a luchar 950 estegosaurus 1.102 tiranosaurus 1.200 nada más que 3.252 renzo me va a sorprender con 3033 pues si no es por el giganotosaurus casi elegimos los mismos dinosaurios al final giganotosaurus y triosaurus repetimos con tirano y estego mi primer golpe va a ser de barrido bloqueo de renzo no tiene problemas con los especiales hoy aquí se masca la tragedia ahora renzo otro barrido que para y otro golpe regular venga que voy con el tercer barrido otro bloqueo renzo y todavía no habíamos ni empezado prácticamente y creo que el ejedrío saurus va a durar menos que un carabelo en una fiesta de niños vaya barrido más bonito incluso ahora si hacemos un especial lo va a hacer primero renzo casi me divina el giganotosaurus si hago un especial ese triosaurus va a pasar a la historia allá está como el más protegido pero el que más rápido cae 4600 hay maldad ostia como se suele decir el triosaurus se quedó con un gramo de vida jajaja y me va a hacer perder otro turno bueno al caso es que sigue con vida le hacemos gastar un turno al tiranosaurus uuuh por poco eh no había dado renzo con la tecla para eliminar al giganot ostras que mordisco más bueno testegosaurus si es que mi rival no tiene defensa a ver pues como viene tiene los dos superataques creo que uno va a gastar con estemo pero este mordisco uuuh me ha abierto tanto la boca se me ha visto la campanilla y comiendo bocata de tiranosauros nuevamente me lo quieren reventar a base de cabezazos creo que voy a tomar mucha ventaja porque este mordisco es definitivo estego contra estego y especial que te crió no quería dejar a destego con una gota de vida bueno ahora esto es fácil tiranosaurus ya sabes lo fuerte que es una carga de 3.800 mitad de vida fuera no hay esperanza para mi rival a pesar de que sigue empeñado en gastar colmillos un especial de 2.900 ya ves es que no tiene color el tiranosaurus cabreado es lo más fuerte que hay en este juego otro especial esta vez para celebrar la victoria en este estupendo torneo gran jurásico de oro me llevo 48 billetacos y 30 trofeos los cojo con mucho gusto a punto de desbloquear la liga platino recojo las cápsulas donde va a haber un adn de dinos el cuarto bajamos precio a 660 pero como tengo 198 tengo que seguir luchando para poder desbloquearlo y eso será más adelante de momento voy a dejar descansar a mis dinosaurios espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando y conquistando los torneos jurásicos pvp de jurásico muy bien hasta luego no 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 no